Tu palabra dice, no te dejaré ni te desampararé Gracias por estar conmigo en las luchas y en las pruebas Gracias Señor Te adoro con todo mi corazón ¿Tú que sientes que ya no puedes? ¿Tú que sientes que estás desamparado? Dios está a tu lado para consolarte Muchos problemas Te digo a mi vida Pero sé que tú puedes Librarme del mar No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte noche y día Con un corazón libre Adorarte solo a ti Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya Señor Permítame glorificarte Permítame glorificarte Exaltar Tu santo nombre E integrarte Nueva silencio Señor Permítame Perdóname 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 Si dude de ti Por tanto que he sufrido Perdóname Y tanto dolor, no importa el sufrimiento, solo quiero alabarte. Alabarte noche y día, con un corazón libre, adorarte solo a ti. Aleluya. Yo quiero alabarte, así glorificarte, permítame Señor. Aleluya. 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 Hazme Señor. Isaías 41.10, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Aleluya. ¡Gracias!